¡Hey pupilos! ¿Cómo les ha ido? Para el leasing de hoy me gustaría hablarles acerca de mi película favorita Y la verdad, no es que yo sea muy fanático del cine Porque cada vez que veo el Oscar pasa algo así ¿Y quién es esa edad? ¿Y qué película es esa cuando estuve en el cine? ¿Y qué película es esa cuando estuve en el cine? Pero por más grinch del cine que seas Siempre hay una película que dices ¡Wow! Definitivamente esta es la mejor película que he visto en toda mi vida Y en mi caso, esta película es Babel Si les gustan los idiomas Y saber sobre la inmensa diversidad cultural que tenemos en nuestro mundo Esta definitivamente también es su película Babel es una película del 2006 Dirigida y producida por el director mexicano Alejandro González Iñárritu Además, en esta película participan diferentes actores de todas partes del mundo Como Brad Pitt de Estados Unidos Kate Blanchett de Australia Kinko Kikuchi de Japón Y Gael García Bernal y Adriana Barraza de México Y como se imaginarán La película está grabada en cuatro idiomas Español Inglés Árabe Y japonés Además, hay escenas en cuatro países del mundo México Estados Unidos Marruecos Y Japón No les quiero contar mucho de la trama Porque no quiero ser spoiler Y la verdad Nadie quiere los spoilers Pero básicamente Es acerca de cuatro historias en diferentes partes del mundo Que terminan enlazándose Y si ya han visto otras películas de González Iñárritu Se darán cuenta que mantiene su estilo Sí Ese estilo que al principio te quedas como que What the fuck? Y al final Terminas con la boca abierta del final tan inesperado que tiene Lo que realmente me gusta de esta película Es que te muestra la inmensa diversidad cultural Que hay en este mundo del que vivimos Dale No es que sea un mundo muy grande Pero aún así Las fronteras que dividen a los países Marcan elevadas diferencias culturales Entre los seres humanos Hay gente que tiene la suerte de nacer Con todas las comodidades y derechos Que se merece una persona Y por otro lado Hay personas que nacen en situaciones muy precarias Que la llevan a tener una vida con muchas dificultades Y ojo Que no solo es un tema de dinero Eso también es uno de los mensajes de esta película Y creo que me desvío un poco del tema Pero para que vean como esta gran película Nos hace reflexionar bastante Lo que sí les recomiendo Es que se consigan un buen tazón de canchita Ojo que canchita le decimos en Perú En otros países le dicen cabritas, palomitas, rosetas o whatever Ya que la película dura más de dos horas Pero créanme que estas dos horas se pasan volando Así que si aún no has visto esta obra de arte Realmente se las recomiendo Hey pupilos ¿Cómo les ha ido? Para el leasing de hoy Me gustaría hablarles acerca De mi película favorita Y la verdad No es que yo sea muy fanático del cine Porque cada vez que veo el Oscar Pasa algo así ¿Y quién es esa edad? ¿Y qué película dices cuando estuve en el cine? Soy un espectro de sonido Pero por más gris del cine que seas Siempre hay una película que dices Wow, definitivamente Esta es la mejor película que he visto en toda mi vida Y en mi caso Esta película es Babel Si les gustan los idiomas Y saber sobre la inmensa diversidad cultural Que tenemos en nuestro mundo Esta definitivamente también es su película Babel es una película del 2006 Dirigida y producida Por el director mexicano Alejandro González Iñárritu Además En esta película participan Diferentes actores de todas partes del mundo Como Brad Pitt de Estados Unidos Kate Blanchett de Australia Kim Kikuchi de Japón Y Gael García Bernal Y Adriana Barrasa De México Y como se imaginarán La película está grabada En cuatro idiomas Español Inglés Árabe Y japonés Además Hay escenas En cuatro países del mundo México Estados Unidos Marruecos Y Japón No les quiero contar mucho de la trama Porque no quiero ser spoiler Y la verdad Nadie quiere los spoilers Pero básicamente Es acerca de cuatro historias En diferentes partes del mundo Que terminan enlazándose Y si ya han visto Otras películas De González Iñárritu Se darán cuenta Que mantiene su estilo Si Ese estilo Que al principio Te quedas como que What the fuck Y al final Terminas con la boca abierta Del final tan inesperado Que tiene Lo que realmente Me gusta de esta película Es que te muestra La inmensa diversidad cultural Que hay En este mundo En el que vivimos Dale No es que sea un mundo Muy grande Pero aún así Las fronteras Que dividen a los países Marcan Elevadas diferencias Culturales Entre los seres humanos Hay gente Que tiene la suerte De nacer Con todas las comodidades Y derechos Que se merece una persona Y por otro lado Hay personas Que nacen En situaciones muy precarias Que la llevan A tener una vida Con muchas dificultades Y ojo Que no solo es un tema De dinero Eso también Es uno de los mensajes De esta película Y creo que me desvío Un poco del tema Pero para que vean Como esta gran película Nos hace reflexionar Bastante Lo que si les recomiendo Es que se consigan Un muentazón De canchita Ojo que canchita Le decimos en Perú En otros países Le dicen cabritas Palomitas Rosetas O whatever Ya que la película Dura más de dos horas Pero créanme Que estas dos horas Se pasan volando Así que si aún No has visto Esta obra de arte Realmente Se las recomiendo Y bueno pupilos Este ha sido El listening Del día de hoy Porfas No se olviden Que realmente Me apoyarían bastante Si es que pueden Suscribirse a mi canal Darle a like Y compartir este video Soy Sebas Y hasta la próxima Chau Perd stipul No se olviden